El tema de los tonos siempre está presente, el tono que debe tener la oposición frente al gobierno, cuál debe ser el tono y el fondo de la política. Te preguntaban aquí que si la oposición va a convocar un referéndum revocatorio al presidente Maduro, si esa sería la estrategia. Y te preguntaban también sobre esta movilización que ya tú respondiste, sobre este tema de la movilización que convoca la llamada movida parlamentaria. Sí, el tono siempre va a depender de lo que haga el gobierno, para que la oposición tenga su espacio normal de oposición y que se dejen de lado la política persecutoria, etc. Que en fin de cuentas no le dejan al país. Y que yo no sé políticamente en qué suma eso. Yo creo que esto de la apertura al diálogo, desde mi punto de vista, yo creo que es sumamente positivo y lo compramos mucho, mucho. Yo creo que buena parte del país, no solamente los que están allí en la expectativa de lo que va a ocurrir, sino de los que estamos también, del sector de la oposición al gobierno, bueno, lo vemos en positivo y sin complejo, así lo hemos dicho. Ahora, faltan los resultados concretos que van a depender no solo de la voluntad del gobierno, sino de la voluntad de todos los que participamos en el diálogo nacional. Y hemos planteado también que ese diálogo se profundice en otras áreas, en el área de la economía. Lo que está sucediendo con la inflación, la escasez de productos, eso es una realidad en la calle. Solo hay que ir al mercado, Vladimir, ir a los centros comerciales, ir a las ferreterías, lo que está ocurriendo con nosotros a nivel de gobierno. Bueno, los procesos de concurso algunas veces desiertos, porque no hay, no tienen las empresas como participaron, no tienen presupuestos, cotizaciones, etc. Vayamos a ver lo que ocurre con las medicinas, los insumos para la construcción, lo que está sucediendo en los supermercados con los alimentos, con algunos alimentos. Bueno, las tiendas, vaya esto en centro comercial y todo eso está pelado. Ahora, cuando uno hace estas críticas, nadie tiene que asumir una conducta arrogante frente a la crítica o prepotente, con mucha humildad. Ahora, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, habilitar el diálogo para que ese diálogo con todos los sectores, un diálogo bien abierto, inclusivo, un diálogo selectivo, pueda a su vez explorar salidas a la crisis por la vía de la concertación. Por eso yo creo que el gobierno debería sentarse con las fuerzas productivas del país, con el sector privado, sin ningún complejo. ¿Con FEDECámaras incluidas? Con FEDECámaras y todas las cámaras asociadas a FEDECámaras, la Cámara de la Construcción de Economía, todos incluso con economistas, expertos de verdad en la materia, para buscar soluciones a la crisis. Que ha quedado demostrado, Vladimir, que las posturas radicales en materia económica no le hacen ningún bien a Venezuela. Y por eso, bueno, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora, nadie juega el fracaso, porque el fracaso en esta materia del gobierno es el fracaso de todos nosotros, es el fracaso del país, nadie juega eso. Pero por eso, bueno, nosotros creemos que además del diálogo en materia de gestión con los alcaldes, los gobernadores, el diálogo en materia de seguridad, también tenemos que abordarlo desde lo económico y desde lo social. Vamos a la pregunta. Lilia Pérez dice, Docentes Estadales protestan para exigir homologación salarial, escuelas a media máquina. Diputado Luis Jonás Reyes se presenta para dialogar con educadores dependientes de la Gobernación de Lara. ¿Qué pasa con los educadores de la Gobernación de Lara? Bueno, que allí hubo, y eso lo sabe el mismo Luis Jonás, lo saben los educadores. Yo creo que lo he explicado ya en dos ruedas de prensa. La homologación, Vladimir, implica una erogación. Si tú vas a homologar a un salario, tienes tal salario, vas a homologar a otro salario y es superior, tú tienes que calcular las incidencias de esa homologación en el curso del año. Nosotros recibimos 64 millones en diciembre de un crédito adicional que anunció el propio presidente, la homologación de los trabajadores de la educación. Ese crédito adicional implicaba la cancelación de un bono. Quiere decir que restando eso quedaron 49 millones. Pero la homologación de dos meses, noviembre y diciembre, o sea, representaban casi 250 millones de bolívares. O sea, el recurso, la base de cálculo con la que se trabajó en Caracas no se corresponde con la realidad de los hechos en la materia salarial del educador. Las incidencias, las primas, todo eso. Ahora, Vladimir, homologar a los educadores tiene una incidencia en nuestro presupuesto. Vladimir, eso le costaría al Estado casi mil millones de bolívares. Muy responsable sería un gobernador y eso no lo voy a hacer yo. Prefiero regresar el dinero. Y eso lo saben los educadores porque yo lo he dicho. Pero yo no voy a ofrecer una homologación sin tener la capacidad presupuestaria y financiera para responder a eso. Lo que yo he planteado es la suscripción de un convenio con el Ejecutivo Nacional para que haya la garantía de que esos recursos van a llegar completos todos los meses para que esta protesta no sea todos los meses. Y esa garantía tiene que ser para el año que viene. Y eso mismo también hay que plantearlo con los funcionarios policiales, Vladimir. Porque si homologamos a los funcionarios policiales y no está el recurso, entonces eso es un saludo a la bandera y una carga que no puede sostener el gobierno regional. Mira lo que te dice Jormán Javier Suárez aquí. Henry Falcón fue una decepción para la oposición. Comenzó muy bien y después arrugó. Solo él y Dios sabrán por qué. Bueno, cada quien tiene su punto de vista. Nosotros en todo caso respetamos el criterio de cada quien. La gente me conoce y sabe que yo no compro agendas radicales ni extremistas. Jamás lo he hecho. Ni siquiera cuando estuve en el PSUV. De tal manera que con criterio, con humildad, pero pensando en el país, se pueden hacer muchas cosas sin comprar agendas radicales. Oye, por cierto, Henry, después de estas reuniones con Maduro, con el ministro de Interior y Justicia, ¿tu trato con los otros gobernadores del PSUV se ha hecho más fluido? ¿Has tenido...? Siempre. Es que siempre ha sido... Nosotros las veces que no hemos visto en reuniones, Vladimir, del Consejo Federal de Gobierno, hay un trato cordial, respetuoso, como gobernadores que somos, pero además como ciudadanos. Yo jamás he tenido una... He recibido un desplante de un gobernador. Jamás en ninguna de esas reuniones. Yo hablo incluso de Castro Sotelo en la reunión del Consejo Federal. Me planteaba la necesidad de reunirnos en la frontera larga portuguesa porque el problema de la violencia allí nos afecta a los dos. Ah, entonces nosotros no vamos a entender que tenemos que conversar. Lo mismo tendríamos que hacer con Julio León y lo propio tendríamos que hacer con el gobernador de Trujillo. O sea, yo creo que se trata de pensar en el país más que en las diferencias que tenemos que deben de alguna manera, bueno, debatirse con altura, con nivel. Por aquí te saluda Víctor Lizardo. Desde Crespo, Crespo Progresista, gobernador, necesitamos una audiencia. Te dice, por aquí te dicen, Ángel, ¿por qué la avenida de Pavia tiene muchos desniveles? Los carros tiemblan al pasar puras obras fachadas sin calidad, dice él. Bueno, esa avenida tiene construida, si no me equivoco, cinco años. Vamos a mandar a inspeccionarla. No tenía conocimiento hasta ahora de eso. Pero si hubiera algo en la avenida que resolver, por supuesto, esa es una responsabilidad que nosotros asumiríamos. Miguel Pérez dice, Henry Falcón Lara, el mejor gobernador del país, el cual necesita más apoyo del gobierno nacional. Henry para presidente. Ay, ay, ay. En ese diálogo se habló de desarmar a los colectivos armados por ellos mismos, dice David Krobotz. Fíjate, en ese diálogo se habló más, Vladimir, también, además de las acciones en materia de seguridad para poder actuar más que de forma represiva, de forma preventiva. Hablamos, por ejemplo, de la consolidación de espacios deportivos. Incluso yo le planteé al ministro, al propio ministro, le planteé la posibilidad de trabajar con el gobierno nacional en la construcción de tres polideportivos, tres grandes polideportivos, que están en el orden de 35 millones cada uno. Nosotros tenemos los recursos. Y además estamos trabajando en espacios deportivos dignos, en las zonas más vulnerables, donde tenemos muchachos en condiciones de riesgo. Hermanos, sembrando deporte, tenemos que sembrar cultura, y además tenemos que darle también formación para un oficio a nuestros muchachos de los sectores más pobres. Que algunas veces tú vas a un bar y te los consigues de repente comiendo chimó a golpe de 5 de la tarde en una cancha deportiva, o el muchacho que tiene que apelar a una motocicleta alquilada porque no tiene cómo sostenerse. Esa es responsabilidad de nosotros, de todos, del Estado, nacional, pero también es responsabilidad de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Ahora, no es necesario que nos pongamos de acuerdo en eso. Y tú me sigues criticando y yo te sigo criticando. ¿Tú me entiendes? Y nosotros, y tú sigues con tus posturas y yo sigo con las mías. Aquí nadie tiene que abandonar sus criterios. Pero yo creo que temas como este y otros temas nos obligan a ponernos de acuerdo. Y eso es lo que está esperando la mayoría del país. Y no revisemos los estudios de opinión.